Tres puntos valiosísimos, ya que no solo nos permiten sumar a nosotros, sino nos permiten frenar un poquito al Tigre, que tenía tres partidos menos que nosotros y peligrosamente se podía acercar, así que fue sufrido, sacrificado, pero creo que los tres puntos son merecidos. Hacer un buen pulo primeramente, creo que en todas las líneas contento por eso, creo que estuvimos muy ordenados, eso fue lo primordial para llevarnos algo acá. Hicimos un buen trabajo, era lo que teníamos que venir a hacer, convertimos cuando teníamos que convertir, así que nos vamos contentos a casa. Hemos hecho un pésimo partido, hemos sido superados por el rival y es por eso que ellos ganaron. Principalmente creo que el primer tiempo no sabíamos cómo atacar, creamos un par de situaciones, ellos nos crearon dos situaciones, hicieron un gol por distracción nuestra y bueno, después en el segundo tiempo ya estábamos desarmados, quisimos ir con todo y la fuerza no nos dieron como para revertir el resultado. Un partido feo, horrible, no jugamos a nada, creo que por eso es el resultado, que si por lo menos hubiésemos jugado el 50% de lo que jugamos, creo que hubiésemos sacado un resultado positivo, creo que hay que dar vuelta a la página. Gracias a Dios tenemos una revancha el miércoles, ¿no? Negativo, hemos jugado mal, las cosas no nos han salido, creo que todos somos responsables, así que esperemos poder cambiar esto el miércoles.